Sí, mira, ahora tenemos una estatal, aquí son las eliminatorias, que es hoy y mañana, tenemos alrededor de unas 300 niñas de todo el estado, desde Nuevo Laredo hasta Tampico, y bueno, tenemos gente de la Federación Mexicana de Gimnasia de México, básicamente aquí, está Laura, que es una sinodal, o sea, con mucha experiencia, y bueno, esperemos que Tamaulipas siga dominando, como los años anteriores, la gimnasia, y tenemos, digo, muy buenos maestros aquí, y realmente la competencia ha estado muy reñida. Y claro, esperemos que la zona sur siga dominando, también esa gimnasia, la gimnasia rítmica, porque bueno, ya tenemos años, donde aquí tenemos la escuela de alto rendimiento, tenemos enfocado mucho la zona sur, bajo ese esquema, y creo que están muy bien preparadas las niñas de Tampico, y ojalá, verdad, debemos la mayor presencia posible para la zona sur, para Tampico, que es nuestro municipio.